La zona donde observamos condiciones de inestabilidad sigue siendo hacia el oriente del país sur del Golfo de México y a lo largo de la península de Yucatán. Esto por el paso de este sistema frontal que les hemos venido mencionando hacia la zona y también la interacción con la inestabilidad que ya se mantiene hacia la zona de la península de Yucatán y en el Caribe donde Iota alcanzó el estatus de un poderoso huracán y ha ido perdiendo fuerza al estar tocando tierra hacia la zona de Nicaragua. Ahora se mantiene ya como una tormenta tropical pero continúa generando fuertes o intensas precipitaciones hacia la zona para que lo tengan en consideración. Si nos vamos a llevar al panorama para el norte en Ciudad Juárez, cielo soleado muy temprano, 8 grados la temperatura inicial, soleado por la tarde con 25 grados y hablamos de un cielo despejado durante esta noche y 14 grados para finalizar esta jornada. Miércoles con cielo soleado mínima de 7 a la máxima en los 26, 9 con 28 para este jueves, el cielo soleado nos acompaña y para el viernes mínima de 10 y máxima de 27 grados, también condiciones de cielo soleado. En Chihuahua un ambiente frío se ha registrado en las primeras horas, hablamos de cielo soleado por la tarde con 25 grados y despejado para finalizar esta jornada con 15 grados durante esta noche. Miércoles, jueves y viernes con un cielo soleado mínimas de 9 a 11 grados, máximas de 26 a 27 y el cielo soleado también es el que nos estará acompañando. En el paso, 45 con 78 este martes, cielo soleado 78 grados miércoles y jueves, incluso el jueves máxima de 82 y el cielo soleado continúa predominando y haciendo de las suyas prácticamente en todo Chihuahua durante este martes. Cielo soleado, ambiente frío en las primeras horas, 5, 7 grados, la temperatura mínima máximas que llegan hasta los 26 durante esta jornada. En la información meteorológica, pero antes de despedirme te invitamos a...